Gracias por seguir con nosotros, hoy en La Nota Positiva hablaremos de Heroes for Life, una organización israelí de voluntariado que establecerá base de operaciones aquí en Guatemala. Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Jóvenes y médicos israelíes realizan una misión de voluntariado en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, se trata de la primer delegación de Heroes for Life. La voluntad de servir fue puesta a prueba, de 400 voluntarios que se postularon, tan solo 19 fueron elegidos para servir en Guatemala. Estamos acá con muy buena energía y muy positiva energía para darles lo que podemos darles en estas dos semanas que tenemos acá. Los voluntarios realizan diversas actividades, lo fundamental es compartir con los habitantes del lugar, por lo que remozan casas, brindan tutorías, atienden cuatro centros comunitarios, Casa del Alfarero, Piedad, Hogar el Niño y God Bless the Children, y también ofrecen jornadas dentales. Hay gente que de verdad que no tienen y cuando vemos chicos que de verdad les duelen la boca y no pueden seguir su vida, no pueden estudiar, entonces sentí que hace algo muy grande. Vos sabés que en Israel si tienen problemas van y van a recibir de todo lado, de cualquier lugar. Acá vos sabés que hay chicos que no reciben. Este viaje además se propone establecer una base de trabajo para continuar la labor en los próximos años. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera, en Cámara Noé Medina. Las buenas noticias fueron presentadas por GIT Continental, el banco de tu vida. Miles de guatemaltecos en busca de nuevas oportunidades laborales acudieron a la Clasiferia del Empleo de Prensa Libre con más de 10.000 plazas que ofrecen 20 empresas aliadas. Este es el segundo evento del año que realiza la Clasiferia del Empleo. En esta sexta edición, las empresas relacionadas con la banca, call center y diversas industrias ofrecen plazas para distintos puestos administrativos, gerenciales y operativos. Que están ofreciendo diferentes posiciones, desde trabajo en tiendas, para call center, servicio al cliente y un sinnúmero de ban rural para las agencias vacarias. Y básicamente lo que se trata es de que las personas traigan su currículum. Desde octubre del año 2008 se ha logrado fortalecer el vínculo entre las empresas y empleadores. Me gradué de diseñadora gráfica y he estado trabajando en una empresa de calzado. En los trabajos anteriores, pues, como servicio al cliente. Y pues obviamente las empresas lo que buscan suele ser la experiencia, ¿verdad? Entonces, pues a esa área es la que me enfoco directamente. Este día se esperaba la asistencia de 10.000 personas. La Clasiferia del Empleo es un esfuerzo que hacemos nosotros en el área de clasificados de Prensa Libre para ser un vínculo entre empresas y empleadores y los empleados y las personas que andan buscando un empleo. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Daniel Ramírez. Hoy en nuestros pueblos los mercados regionales se visten de multicolor a través de la artesanía, los tejidos y el aroma de las frutas y verduras. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta Un rincón de Zacatepeque también nos invita a conocer los pueblos alrededor de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Con sus tradiciones orales, con sus manifestaciones físicas de fe y espiritualidad, pero también el arte del tejido. Y por qué no decir la importancia que tiene el día de mercado, donde podemos encontrar diferentes productos y que se convierte en parte de la tradición y el colorido para el visitante que tiene la oportunidad de compartir con nuestra gente linda. Y es por eso que también hacemos referencia de la importancia que tiene la artesanía como parte de la identidad que marca no solamente a las generaciones a través de su historia, sino que también nos invita a conocer el proceso de su elaboración. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó Gracias por habernos acompañado en esta hora de noticias. Hoy martes le invitamos a quedarse en sintonía, María Luisa, de Guatevisión, porque llega Sin Filtro. Momento de participar. Gracias por acompañarnos y esperamos verlo mañana a nueve en punto. Sabemos que va a estar atrás de la pantalla. Puede opinar en Sin Filtro a través del hashtag o etiqueta SF, Bono Riesgo. Con permiso, descanse. Gracias por ver el video.